...a este gran, gran conjunto. Buenas tardes, bienvenidos, permiso. Qué placer estar entre ustedes. Muchísimas gracias. Antes que nada, ¿de qué parte de Mendoza son? Nuestro pueblo, donde nosotros nacimos, es en la consulta, en San Carlos, en el Valle de Uco, Mendoza. ¿Cómo está conformado hoy el conjunto? Bueno, hoy está conformado el conjunto por Jesús Coraza, porque está... Jesús Coraza, mendocino. Que vino a reemplazar el lugar que dejó Carlitos Altamirano, mi hermano, que falleció ya hace 16 años. Pero sigue, sigue estando acá con nosotros. Y bueno, el lugar que dejó Julio Altamirano lo vino a ocupar el Pembe Farías, el Alberto Farías de Villa Merced, provincia de San Luis. Pero ya es un consultino por adopción. ¿Y cómo fue el comienzo de este conjunto? ¿Cuáles eran sus integrantes? ¿Y cómo fue que surgió la idea de formar este conjunto? Y bueno, la idea de formar el conjunto fue porque, es como escribió mi hermano, que como era nuestra casa, y por qué cantábamos, y canté desde siempre, quizás porque no tuve otra cuna, sino la que me dieron con guitarras, con versos, esperanza, una madre para allá y un padre bueno. Bueno, o sea, nosotros cantamos desde la cuna, cantamos porque nuestro papá era cantor, aquellos probadores de pueblo que cantaban de todo, cantaban tangos, cantaban boleros, cantaban canciones. Y mi abuelo, mi abuelo, nuestro abuelo cartincero era también poeta. Y bueno, nos viene todo desde nuestra niñez, desde que éramos muy pequeñitos. Desde la cuna, como bien lo ha dicho usted. ¿Y tenían algún objetivo ustedes? Sí, lógico, era cantar, pero no eran los sueños que nos habían... queríamos ver plasmados los sueños que tenía nuestro papá. Nuestro papá cantaba y cantaba muy lindo. Y bueno, nuestra mamá quería que nosotros siguiéramos eso, que concretáramos aquel sueño que no había podido concretar nuestro padre. Y bueno, y nosotros se nos dio, empezamos a cantar desde chico. Primero fue Daniel y conmigo, yo tenía siete años, Daniel nueve, e hicimos el dúo los hermanitos de San Mirán. Y bueno, después se plegó julio, y bueno, después empezamos a cantar, empezamos a cantar en toda la fiesta, en todos los cumpleaños, en toda la fiesta de las escuelas, como siempre, como es en los pueblos. Y bueno, empezamos ya a salir a pueblos vecinos, concursos, de los cuales ganábamos, ganábamos concursos, pero no podíamos salir de ahí, del pueblo. Qué lindo, qué lindo escuchar toda esta historia, ¿verdad? Ustedes en sus casas deben estar disfrutando, ¿no? Bueno, los invito a seguir cantando, por supuesto. ¿Cómo, no? Tenemos un montón de temas. Bueno. Adelante. Adelante. Ese día sin soles, todo día, golpea mis ventanas, tanto frío, una vieja canción en mi guitarra, una vieja canción no tiene olvido. Es la misma que un día nos uniera en las callas lejanas de su viejo país. Y el otoño al ver caer sus hojas, llega hasta mi memoria con su llovizna gris. ¿Por qué no olvido tu canción? Que aquí, sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré. ¿Por qué no olvido tu canción? Y el río va y no vuelve más. El ojo eterno de las horas, esa canción que llora sobre mi ventana. La la, 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 la. La, 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 la. No se mueren las penas por morir, jamás muere el amor por un olvido. Y se muere mi pieza con sonrisa, jugando en la alta noche, estás conmigo. Con la brújula herida navegando, mi velero en el humo de un cigazo. Se recuerda en su cuerpo de distancia, vuelve de la santa, pero no volverá. ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Será por qué tanto te amé? Si aquí sentado en esta piel, sobre esta misma mesa, anoche te lloré. ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más. En querida dirá tu canto, ahúgame este canto, canta otra vez, canta. La, 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 la. ¡Gracias! Gracias por ver el video.